ya los he traído aquí preparados lo que le hago yo me pongo un poco de grasa a las juntas esas las arandelas nuevas para que no se caiga en el momento que lo meteré para abajo luego a la junta tuérica tampoco le doy un poco de grasa para que no lo pille cuando lo metes para que no lo rompa a todos le dio un poco de grasa para que no se caiga y como se dice eso se meten en par en par se coge y se meten que no tenga nada de grasa y estos están adentros, los otros igual sacamos el enchufe de ahí hay que meter los dos tumbros de aquí del medio y apretarlo esto tiene un par de apretes, se aprieta con la dinamomítica vale pero yo los he abierto tantas veces que ya y así más o menos como a cuánto hay que apretar vale vale ya está ese es el sistema, se aprieta esto igual lo puedes apretar con el enchufe de aquí del medio y si te ha gustado ahora de nuevo yo a mano, luego es de colocar otra vez los tubos en su sitio porque no se ha movido de ahí colocarlos bien en su sitio, voy a ver si puedo grabar un poco cuando lo arranco vamos, os voy a enseñar un truco, es algo que hago yo, no sé si realmente todo lo hace, no sirve pero es algo que hago, y los voy a enseñar voy a montar todo esto, es la orden de abrirlo, como lo hemos abierto así se coloca vale, voy a montar todo porque me viene más fácil y luego voy a enseñar el truco que os digo bueno, ya he montado todos los inyectores, los cuatro están los tubos todos puestos, todo, todo, todo vale, el truco que os decía yo es de dejar esas percas aquí sueltas a la entrada del inyector, todas vale, y los enchufes y dale al arranque hasta que llegue el gasoil aquí porque, que pasa, lo que, eso, como os he dicho, es una teoría mía claro, para purgar los inyectores siempre hay que tocar la tuerca pero, en el momento que tú giras, también el inyector funciona la bobina magnética del inyector tiene una válvula dentro y sube para arriba, para abajo, para arriba, para abajo en el momento que tú le das arranque, sin gasoil en el momento no tiene gasoil, inyector y como esa tiene que funcionar con gasoil dentro sin enchufar el enchufe, esa bobina no va a funcionar quiero decir que va a quedar en su sitio y yo creo que es mejor que funcione solo con gasoil, que funcione a seco y yo siempre lo hago así, le dejo los inchoves quitados los tubos de los inyectores aflujados le doy al arranque hasta que llegue el gasoil, lo aprieto, le meto los inchoves y arranca la primera así que vamos a ver si eso lo hace lo mismo luego me queda la barba un poco por dentro ahora voy a apretar los tubos voy a abrir la ventana falta un poco de agua por el interior, que tiene una mancha o algo y ya está obviamente ya ha tirado gasoil ahí dentro, no sé si se ve mal para ver si se aprecia, si está ahí al fondo mismo pero eso me da igual a mí, porque luego lo soplo un poco de aire con el compresor y ya está lo único que tiene que vaciarse, tiene que sacar todo el aire y eso tampoco te garantiza que va a arrancar a corto de llave pero bueno, vamos no debes de matarlo tanto el motor de arranque y todo en lugar de, yo que sé, decir que te pase así 10 minutos dándole arranque puede que le das uno ya es, es una diferencia muy grande como se ha dicho, hay que apretarlo bien, esto si hay que apretarlo bien, porque y como es la presión alta de raíz, aquí pierde en gasolina ya está ya está apretamos, le metemos los enciufes igual los enciufes hay que meterlo tiene que hacer un clic si no ha hecho ese clic malo, el enciufes no ha entrado bien vale, este todo tiene que hacer el clic vale como ha hecho el clic para sacarlo ahora tiene que hacer el clic para meterlo dentro vale, vamos a ver ahora si ahora queda ya está a la primera me parece que es una vez me voy a dejar que caliente me voy a dejar que caliente me voy a dejar que caliente luego hay que pegarlo en carretera también a menos de los que están parados se nada bien y en carretera no pero ahora en cada uno se nada bien vale, paramos hasta aquí y luego vamos aquí tenemos al chaval de la limpieza como lo ves, bien? no noto no noto nada no noto vamos a probar el león a ver como va y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Parece que va bien No son los inyectores Así que ya está, está acabado El león ya lo hemos acabado ¡Hasta la próxima! Vale, hemos acabado el león Yo lo he acabado pues a 100% Lo he probado en carretera He andado bastante con él Está perfecto Vamos, va de lujo Cuando le cambian los inyectores va muy muy bien Yo lo doy por acabado No, no hay que hacer nada Ha quedado espectacular Es espectacular No tengo nada que decir Ni me esperaba yo que quede también Se ha limpiado a fondo el coche Vamos Os voy a enseñar Tengo unas puntas puestas aquí Para no mancharlo Yo soy yo Incluso las puntas delanteras No digo que el auto no tiene ninguna avería Y va de lujo ahora Ahora va bien Notas el coche que va a 100% Vamos Vamos Muy bien Yo tuve que cambiar las dos gomas traseras Si se nos cambia Si se nos cambia Se nos cambia Si nos cambia Si nos cambia Si nos cambia Entonces Vale Me quedan Que vayan un motor también Aunque Ahí como ha quedado No hay de nuevo No hay de nuevo No hay de nuevo No hay de nuevo Y bueno Seguimos con el motor Pero no lo vemos No hay de nuevo tenemos el habitable de los dos como el ente, como el ente hace que cambiar los tiempos está listo para funcionar mucho así que vamos a ver si también se vende para tener otros proyectos ya no tengo, tengo el blanco un poco más así que se vende un coche que tiene bastante extras tiene piloto tiene luces automáticas sensores de aparcamiento espejos abatibles eléctricos tiene todo mal me despido de vosotros voy a ver si se vende y si lo vendo vamos a pillar el siguiente proyecto y ya está hasta el siguiente proyecto la 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 la